Hola amigos y amigas, hoy Anonymous13 les dirá la forma de saber si un vídeo será o no, copi-raip en Youtube con tu bemate, hay que hacer lo siguiente, entra donde se guardan los datos de los vídeos, fijarse en donde pone la foto del vídeo, hoy veréis si será copi-raip en Youtube con tu bemate, espero que os sirva como Anonymous13, paz y respeto. Hola amigos y amigas,